¡Hombre, hermanito! ¿Qué pasa? ¡Madre mía! ¡Uy, la rodilla, eh! La herida que tengo aquí en la rodilla, es la verdad. ¡Venga, pasar, pasar! ¡Bueno, cuculo! ¡Me voy mamadísimo! Bueno, bueno, seguimos trabajando, hermanito. Ya está el calvo este aquí otra vez. A ver, ¿qué toca, hermanito? Hay que seguir trabajando. Nos quedan tres misiones, hermanito. Para hacer el atraco. Pásalo, hermanito. Echa el calvo este, tío, que tiene más papada que los palomos. ¡Cállate! ¡Ayúdanos! A ver, señor. Fuera de aquí. Ya está, eh. ¡Cállate, ayúdanos! Me va a elegir cualquiera de las tres, ¿eh? ¡Hackeo! ¡Hackeo, hermanito! Es la que toca. 3, 4, 5. No ha aprendido los números. Hay que ver, ¿eh? Eso es porque faltaba al instituto. Hay que ver, ¿eh? Es que me escapaba a veces. Por ahí te jugar fornite, ya ves. Eso, hermanito. Venga, dale ya, hermanito. A ver, ¿qué hay que hacer? Coge prestado un equipo de hackeo. ¡Prestado! ¡Prestado! Vale, hermanito. Hermanito, coger el coche, ¿sabes? ¿Qué es lo que es eso? A ver, ¿dónde está mi coche, tío? ¿What? A ver. ¿Cuál era ahora? Mi coche no sé cuál es, eh, la verdad. Bueno, bueno, hermanito. Yo ya tengo mi coche, la verdad. Poneros vuestros rojos, hermanitos. Que... Poco se habla, hermanito, de que nos han despedido del casino. Pero que ahora estamos trabajando, en realidad. Esto es trabajar, ¿eh? Para preparar el atraco. Mira mi rojo, hermanito. Sí, sí. Uy, hermanito, vas con demasiado flow, ¿eh? Hermanito, ven mi cara. Están los únicos que nos quedan. Bueno. Hermanito, quítate eso. Que eso fue cuando hicimos el atraco. ¿No te acuerdas? Hay que ver. Vale, ya está, hermanito. Mi coche, mi Porsche, no sé qué ha pasado. Yo creo que lo ha vendido el Sergio para comprarse ropa, creo. A ver, son así las zapatillas estas. Mira, hermanito, ahora te las enseño. Tengo unas zapatillas de luce que me han costado... Bueno, poquillo, 20.000 o algo así. Hermanito, que no tengo coche porque me la has vendido el ratón. Tengo gastando dinero. Pero, hermanito, creo que he cogido el coche equivocado. Pero yo... Hermanito, yo he cogido una bici, ¿eh? Hermanito, este coche no es el tuyo. Este estaba ya aquí aparcado, hermanito. Sale. Vete en el coche de los hermanitos. ¿Alguien me lleva? Hermanito, hermanito, Sergio, está robando un coche de la calle. Este no puede ser. Hermanito, Sergio. Bueno, yo escucho. ¡Electrico, hermanito! Bueno, bueno. Increíble. Yo en bicicleta, hermanitos, la verdad. Bueno, pues lo llévame. Claro, hermanito. Vamos a ir despacio. Que tenemos que parar en el barrio. ¡Venga la furgoneta! Hermanito, no me gusta esto de que robéis coches, la verdad. No, no, yo tampoco. Un momento, un momento, hermanito. Un momento. Monta, que este tiene la tele puesta. Hermanito, tenemos coche familiar. ¡Subí, hermanito! ¡Tenemos coche! Aquí cabemos todo perfecto. Venga, vamos, vamos al coche, vamos al coche familiar. Va rápido, ¿eh? Súbete, súbete. Yo voy a ir protegiendo. A ver, a ver. Mira, ahí lo pone. ¡570 caballos! Yo protejo, yo protejo. ¿Qué dices? Venga, dale, dale, dale caña. ¡570 caballos! Vale, Coccolo si tiene su coche. A ver, esto no me adelanta, ¿eh, Coccolo? A ver, marcadme en el GPS. Bueno, esto creo que no tiene GPS. Pintadme una línea en el mapa. Para saber dónde tengo que ir. Porque esto no tiene GPS. Ahí está, hermanito. Con bolígrafo permanente. Vale, perfecto. Bueno, cómo corre esto, ¿eh? Sí, sí, Coccolo, ten cuidado. No nos choques, ¿eh? ¿Cómo no nos va a chocar si no nos alcanza? Uy, nuestra casa. La verdad, es que tu coche se queda corto, Coccolo. Exacto. El semáforo. Mira, mira, qué lento va. Míralo, míralo, míralo. Es que de verdad... Qué lento, de verdad. ¡Bueno! Se ha atrevido. Eso es porque ha cogido la cuesta así, ¿no? No, 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 adelanta. Bueno, bueno, hermanito. Ponad en primera persona. Mira qué pedazo de interior tenemos de última generación en este coche, ¿eh? No veas, ¿eh? La verdad. Con la cabeza doy. Eres muy feo, tío. ¿Qué pasa? Eres muy feo. Te estoy viendo la cara y eres muy feo. Hermanito, que me afeitaron las cejas malamente y me pusieron calvo. Que llevo peluquín todavía. Es verdad. ¿Y la barba esa? La barba, hermanito, es postiza también. Aunque ya me está creciendo la verdadera, ¿sabes? ¡Ah, vale! ¡Dios! Vale, hermanito, estamos llegando. Os recuerdo que aquí el sitio este es donde el calvo tiene su base, ¿vale? Aquí es donde planeamos todo. Es cierto, hermanito. Sergio, al igual me tienes que llevar a comprar ropa porque tu ropa me gusta. Vale, pues vamos a ir luego más tarde. Hermanito, no se gasta dinero hasta que hagamos el atraco. Ya está, os voy a quitar las tarjetas. ¿Qué? Os quito las tarjetas. No, no, es que ahora las voy a quitar luego. Pues mira, hermanito, te lo voy a decir. He vendido tu coche al mecánico Jimmy. 50.000. ¿Qué te parece? Hermanito, creo que no es el mejor momento para decirle eso. Que se mata. Hermanito, no habrás vendido mi coche, ¿no? Sí, lo he vendido. Vale, hermanito. Prepárate para dormir esta noche en la calle. ¿Qué no, hermanito? Que se lo he prestado a un hombre, hermanito. Alquiler. Ya te lo devolverán. Uf. Como no lo tenga en dos semanas, hermanito, está fuera del hotel. ¿Por qué? Porque es mi coche. No pasa nada, hermanito. ¿Cómo que pasa nada, rata? Me he comprado uno por ahí y ya está. Yo creo que en un momento va a tenerse a discutir y mejor nos concentramos, ¿no? Es verdad que estamos trabajando. Es verdad que estamos trabajando. Vale, estamos cerca, ¿eh? Oye, esta furgoneta no veas, ¿no? Sí, mirad la rueda. Es la que utilizamos, hermanito. Es parecida, es parecida a la que utilizamos para el atraco. Manito, te has equivocado, malo. No, que me pone por aquí el GPS, el calvo este. Cuidado. Llevaros pinganillos. Sí, sí. No, lo tengo aquí en el bolsillo. Póntelo. Vale. Vale, hermanito, estamos llegando, ¿eh? Eso. Hay que ir descubriendo. Tengo más la tensión. Vale, está en verde. Uy, se va a poner en rojo, no pasa nada. Vale, hermanito, ¿qué se supone que hay que hacer aquí? ¿Llevaros aperitivos, no, por si acaso? Creo que no. Igual hay que jugarse la vida aquí, ponerse más cara. Uy, la banda es rival, hermanito. Esto es un chusma. Bien, hermanito, con pistola, ¿eh? Pistola. ¿Cómo que pistola, hermanito? Bueno, no, venga, con escopetas que nos ha dado Coccolo. Uy, a mí me ha dado una rosita, ¿eh? ¡Guau! ¡Guau! ¡Me van a atropellar, hermanito! ¡Guau! ¡Qué mal atropellar sinvergüenza esto, tú! Que matan al hermanito, sale. ¡Cocolo! Ocúpate tú que sabes de armas, ¿vale? No, necesitamos entrar todos. O si no, hermanito Coccolo. Pero hermanito, hermanito Sergio, ¿tú sabes lo que pasa? Uy, hermanito Guau, ¿quién es ese? Hermanito Sergio, ¿tú sabes lo que pasa? Que el hermanito Coccolo sabe más de armas porque como hizo la carrera de policía... A ver, hermanito, que yo soy mafioso. Eso es verdad, ¿eh? Tú también sabes de las armas bastante bien. Lo que no sabemos somos tú y yo, hermanito. Uy, cuidado, ¿eh? Yo soy descontrolado, hermanito. Yo con jugularme, chaval, y ¡buah! Me siento poderón doroso. Me siento poderoso. Vale, hermanito, estamos avanzando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado aquí, hermanito, ¿eh? Oye, Sergio, estos no son los... ¡Ah! Casi mueres tú. Hermanito Sergio, ¿estos no son los de tu mafia? Sí, estos son los que entregaban los datos. Vaya el policía, tú. Vaya el policía, tú. Uno muerto. Ve al otro. ¡Muerto! ¡Wow, hermanito! Me siento poderoso, ¿eh? Por cierto, ahora que lo veo, mi arma tiene un camuflaje doradito, ¿eh? Vale, con cuidado, ¿eh? No podemos morir ya. No podemos, no podemos. Perfecto. ¿Qué pasa nada? ¿Una bomba? Creo que ha explotado el conducto del aire, ¿eh? Perdón. Bueno, se... Tanto... Tanto humo... Madre mía. Bueno, no, unos cuantos. No, no, unos cuantos. Que no tenemos más medikit. ¡Muerto! ¡Uy! Vale. Un momento, que tengo que ir a la furgoneta. Me lo ha dicho el calvo este. Vale, hermanito, ve tú, ¿vale? Sí, sí, voy a ver. Hermano, enviad las heridas que tengo. Es verdad, vamos a saquearlo. Todo el dinero, bueno, ¿eh? Para mi coche. Para recuperar mi coche. Mira, aquí otra furgoneta, hermanita. Ya la recupero. 20 euros. 20 euros. 20, 30 euros. Vale, el calvo dice que hay que esperar a que la furgoneta blanca esté en posición. Hermanito, ponla en posición. Estoy llegando, hermanito. Uf, hermanito. Me va a curar, la verdad. Uy, aquí hay muchos cuerpos, ¿eh? Uy. Sí, sí, es verdad. A ver, cuidado, te paso. Uy, otra furgoneta. A ver, hermanito, vamos a ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Uy. A ver. ¡Qué feo! Voy a abrir esto. ¿Qué estás haciendo, hermanito? Pero esto te lo ha explicado el calvo, ¿no? Sí, sí. Porque a mí me lo ha explicado. ¿Un PC? ¿Un PC gaming para casa? O sea, para el hotel. ¿Te lo llevas? Esto lo cogi yo cuando era mafioso. Vale. Ya está. Perfecto. Cerramos esto. Sube a la furgoneta. Salí de aquí, salí de aquí. ¡Pero que se va no! ¡Ay, se va aquí! Sigue en esa. No, aquí es que... No, no, no. En la negra, Coco, tú vas con ellos. Tú eres un soñuelo. ¡Qué inútil! Perfecto, hermanitos. Misión preparatoria superada. ¿Qué? Pero si no ha hecho nada, hermanitos. Yo he conducido a 20.000, hermanitos. Para pagar el hotel, hermanitos. Estos 20.000 es para pagar el hotel. Bueno, hermanitos, a ver si nos carga la mente rápido. Sí, es verdad. Pero, hermanito, que mi coche no vale 20.000. Vale, a mí me ha cargado la mente rápido. A mí no. A mí la verdad que mi mente está un poco oscura ahora mismo. También te lo digo. Madre mía, hermanito. Todavía está el coche este todo raro aquí. El que se parece al mío, pero no es. ¿Qué dice? Ya, chau.